El presidente sigue este sábado de precampaña con actos en Almería y Murcia donde se ha referido al desafío independentista, Almudena Talón. En este Palacio Guevara de Lorca, el presidente Mariano Rajoy ha dicho que desde Cataluña se está jugando con los sentimientos de millones de españoles para recalcar que no va a permitir que se juegue ni con estos sentimientos ni tampoco con la ley. Por eso dice, el gobierno va a responder al chantaje con templanza, determinación y firmeza. En la clausura de este Congreso de Nuevas Generaciones de Murcia también se ha referido a la situación económica para decir que el mayor enemigo de la recuperación son los experimentos. Ha pedido, por tanto, estabilidad para crear dos millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años. Saludos y fotos del presidente del gobierno nada más llegar a Lorca y con la misma rapidez se refiere al desafío soberanista nada más comenzar su intervención. Se está jugando con España. Una democracia no puede aceptar el chantaje, dice y advierte. La respuesta del Estado será proporcional y firme y los sucesionistas no van a romper nada. El Estado tiene todos los recursos para evitar que consigan sus objetivos. Y desde luego, mientras yo sea presidente del gobierno de España, aquí no va a haber ni fracturas ni dramas. El presidente del gobierno también ha insistido en su gran objetivo para la próxima legislatura. 20 millones de personas trabajando. Se puede hacer, sí. Siempre y cuando, recuerda, se persiste en la política económica aplicada hasta ahora y sentencia. El enemigo de la recuperación son las políticas que nos trajeron a la mayor crisis que hemos vivido en décadas y los experimentos. España no está ahora para experimentos. Es su referencia al PSOE y a las nuevas formaciones, cuyo único objetivo, dice, es evitar que gobierne el partido más votado.